... ¿Cómo están? Bienvenidos, ya estamos en el aire con la segunda edición de Canal 2 Noticias, como siempre desde la ciudad de Mar del Plata, para una vasta y amplia región de la provincia de Buenos Aires. Chequeando cómo se presenta la jornada meteorológicamente hablando, en el día de hoy cielo cubierto en Mar del Plata, máxima 28 grados centígrados, lluvias y tormentas aisladas para toda la jornada. Para mañana día sábado, 19 grados de mínima, 26 de máxima con algunos chaparrones y nublado por la tarde. Domingo 18 de mínima, 24 de máxima, con cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas hacia la tarde noche. Dice la información suministrada, como siempre, por el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Cómo comenzaremos la semana próxima? 17 grados de mínima, 24 de máxima para el próximo día lunes, con algunos chaparrones y parcialmente nublado por la tarde. Dice por aquí la información suministrada, como siempre, desde el Servicio Meteorológico Nacional. El primero de los temas tiene que ver con la votación de taxistas que se llevó a cabo en la jornada del día de ayer por la cuestión del GPS y también por el horario correspondiente a lo solicitado oportunamente desde la Secretaría de Gobierno votaron los taxistas por esta cuestión con un contundente rechazo a la instalación de este dispositivo. Lo concreto es que hubo más de 1.100 taxistas que decidieron en una consulta a la no obligatoriedad del uso del GPS en los vehículos. La boleta del no al GPS y al turno obligatorio se impuso por 1.148 votos a 12 en la elección realizada. Desde la hora 9 y hasta poco más de las 19, 1.160 propietarios y choferes de taxis participaron de la votación que si bien no es vinculante, ayuda porque es la fuerza de la gente para seguir negociando. Esto lo dijo el titular del sindicato marplatense de peones, Miguel Rodríguez. De esta forma y por la elección de los propios interesados, piden que no se aplique la resolución respectiva 2.301 barra 21 de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, la cual obliga a los taxistas a prestar servicio rotativo obligatorio de 8 horas y a la imposición de la adquisición de un botón antipánico que debería colocarse de manera permanente y obligatoria en el vehículo. La polémica surgió a fines del año pasado, recordemos con el intento del Gobierno Municipal de instalar la obligación tanto del uso de la geolocalización en el auto de alquiler como del horario de trabajo del mismo, dice hasta el momento también la información. Que ahora nos lleva a otro sector de la ciudad de Mar del Plata, a Plaza Colón, concretamente en el día de ayer, si bien hubo sol, hubo también mucho viento, por lo cual mucha gente se quedó en la plaza como consecuencia precisamente de evitar un poco el viento en la playa. Allí estuvo un equipo de Canal 2 Noticias dialogando precisamente con la gente que decidió quedarse en la tarde en la plaza. ¿Disfrutando de un rato de sol, no? Sí, sí, disfrutando de un rato. ¿Cada una con su mate? Con su mate, por el protocolo. Es una costumbre, ¿no?, que ya se implementó. Exactamente. ¿Usted cómo la está pasando? Bárbaro, bárbaro, es como que ya nos acostumbramos. Creo que no volvemos más a tomar mates todos juntos, cada uno con el suyo. Y uno se acostumbra, se acostumbra. ¿Ya lo tiene incorporado en la cartera al mate? Tenemos todo incorporado, ya estamos todo incorporado. Hoy se eligió plaza y no playa. No, pero nosotros igualmente somos de Mar del Plata, pero hacemos turismo, el Mar del Plata, siendo de acá. Pero sí porque está mucho viento, entonces es mejor venir a la playa, nos comemos unos buñuelitos valencianos, que son riquísimos, así que acá estamos. ¿Brutando de la plaza hoy? Sí, a la mañana playa y a la tarde plaza. ¿Se reparte? Sí, sí, sí. ¿Por el viento que hay por la tarde? No, no, es nuestra costumbre. Vengamos en el mes que vengamos, mañana a la playa y a la tarde avarece. Y a la tarde la plaza Colón. ¿De dónde son? De Capital Federal. ¿Eligen marzo para vacacionar? No, no, cuando se dé. Nos vinimos en enero, nos agobió el calor, estuvimos 20 días, bueno, después vino mi hijo y ahora volvimos nosotros. Hace 10 días que estamos de nuevo. Bien, ¿hasta cuándo se quedan? Hasta el 20 de marzo. Y siempre con estos planes, ¿no? De descansar, de disfrutar. Sí, disfrutamos Mar del Plata, no vamos a otro lugar, disfrutamos Mar del Plata. Federación a veces, Córdoba también, pero la mayor parte Mar del Plata. Hoy se eligió la plaza, ¿no? ¿Por el viento? Sí, estuvimos un rato en la playa, pero acá está más lindo. ¿De dónde son? De acá de Mar del Plata. De Mar del Plata. Bueno, el Mar Platense también tiene sus tiempos para disfrutar de la ciudad. Aprovechamos. Nuestros derechos también. Obviamente, ¿hacer cumplir los derechos del Mar Platense? Obviamente, sí, sí, sí. Bueno, ¿están ricos los mates? Riquísimos, los mates y los buñuelos. ¿Hay algún secreto? ¿Es estable para que vengan acá a la plaza a visitarla? A la Plaza Colón. Sí. ¿Siempre se elige esta plaza o van eligiendo y alternando distintos lugares? No, distintas plazas, distintas plazas de Mar del Plata. Bien. Pero, ¿sabes? ¿Se ha impuesto una costumbre de venir, de disfrutar de los espacios libres, de tomar mate? Sí, la verdad que sí, hay que disfrutar. Todos los espacios verdes vienen bien para disfrutar y para alegrar el alma. Bien, estaba este equipo de Canal 2 Noticias junto a nuestra compañera de tareas, Ángela Damboreana, en la Plaza Colón de la ciudad de Mar del Plata. Y desde este lugar, concretamente, nos vamos por la ruta 88 al Parque Industrial General Sabio, que está cumpliendo 47 años de vida. En este sentido, hubo un acto en el día de ayer donde se homenajeó en esta oportunidad, entre otras cuestiones, a los distintos fundadores de este lugar. El señor José Paz fue uno de ellos. Esto nos decía. Bueno, yo acabo de contar recién cómo fue el asunto y quise rescatar dos personas que en su momento tuvieron tanta importancia como yo. Fueron dos hechos casuales. Uno de ellos, la entrevista con Teodoro Bronzini, que me comentó que le había comprado esta tierra para hacer un parque japonés. Y posteriormente, la llamada del escribano Galotti, que me llamó para conversar. Y la conversación fue que él quería hacer algo en un año que le quedaba de mandato. Y yo le sugerí, justamente, transformar lo que estaba destinado a hacer un parque japonés en el Parque Industrial de Bordel Plata. Yo lo venía estudiando mucho, de hace unos años atrás, todo lo relativo a los parques industriales. Y consideré que era la oportunidad. Pache, ¿qué se siente hoy al ver que este parque industrial ha crecido tanto y que, de acuerdo a lo que nos ha contado Chevalier, va a seguir creciendo? Alegría del corazón, como yo dije. Es más que un orgullo. Es algo más profundo. Es ver esta realidad, es analizar que hay una masa crítica en los operarios y que el camino que los directivos están tratando de emprender es el que tiene que hacerse de ahora en adelante. Hay una cantidad de operarios grandes, se pueden hacer cosas que superan todas las previsiones iniciales. A propósito también de esta cuestión está el tema de las tarifas en este sentido. Habló el Ministro de Economía en las últimas horas que ha dicho que nadie va a experimentar, de acuerdo a este título, aumentos de tarifas mayores al de los salarios. Esto lo dijo Guzmán, quien aclaró que el acuerdo con el fondo establece que en la medida que se haga la segmentación tarifaria, no se puede tocar el resto del esquema. Entonces, ahí está la información. Nadie va a experimentar aumentos de tarifas mayores al de los salarios, dijo Martín Guzmán en las últimas horas. A propósito del tema salarios, también el Gobierno Nacional ha convocado para estos días al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil en la República Argentina para su actualización correspondiente a través de la reunión anual que en este caso se realiza cada año. Otro de los temas, el día 26 se va a proceder a la crema del monumento que generalmente cada año, cuando es posible lógicamente, lo realiza la Unión Regional Valenciana de la Ciudad de Mar del Plata y estuvimos a propósito de los valencianos en el tradicional stand de esta comunidad tan querida y reconocida aquí en la Ciudad de Mar del Plata, el stand de los Buñuelos Valencianos allí en Plaza Colón. Ahí da diálogo con un equipo de Canal 2. Esto nos decía. Otra falla. Otra falla. Otra falla. Y finalmente este año se va a poder concretar, ¿no? Porque vuelve la falla valenciana acá también. Sí, sí, sí. Para el 26 está programado ya prenderle fuego. La noche de la noche después, que le dicen a ella. Aida, ¿desde cuándo está aquí abierto este año lo que es el centro? Sí, generalmente todos los años se abre el 2 de enero y cerramos el 31 de marzo. Bueno, a continuación de que se quema la falla, después ya el 31 nos vamos. Bien, ¿ahora es el momento de más trabajo de ustedes? Sí, ahora llego al momento de más trabajo. ¿Qué va a hacer? ¿Cuántos años haciendo los Buñuelos Valencianos? Hace muchos años que lo estoy haciendo. Sí, sí, muchos años. Muchas fallas pasaron por mis manos. ¿Es la única aquí que realiza los Buñuelos? No, no, no. Hay más personal. Sí, generalmente hay, pero las chicas no quieren hacer. Las chicas saben, pero no quieren hacer, no sé. ¿Pero tiene un secreto realizar el Buñuelo como lo hace usted? No tiene secreto. Es el movimiento de las manos. No es ningún secreto, no. Para el que nunca los comió, ¿qué tiene el Buñuelo? Tienen zapallos. Son muy ricos, son muy lianitos. No son pesados así porque como es una fritura, uno decía, qué pesado. No, no es pesado el Buñuelo. ¿Quién está más de uno cuando pasa por acá, no? Sí, sí. Además tenemos clientes de muchos años. Ya vienen a Marro Plata y derecho para acá. Nos cuentan ellos, por supuesto. ¿Hay que comerlo calentito? Sí, calentito, con un buen vinito. ¿Vino o café ahora también? También tenemos café. Sí, también tenemos eso. Bueno, siempre esas largas filas para esperar un Buñuelo. Sí, sí. Siempre hay gente. La verdad que sí. Y este año se ha movido un poquitito más. ¿Saca cuenta de cuántos hace por día? No, ni los cuento. No, no, ni los cuento porque si tengo que hacer, por ahí trabajamos con dos, por ahí trabajamos con una sola. Entonces no es la misma cantidad. Lo mide en la preparación de la batea, entonces, ¿no? Claro, no, porque sea por día. La cantidad o sea, sería otra, depende de la gente que haya. Si el día está nublado, ¿acompaña más? Acompaña mucho más, sí. La gente no va a la playa y se viene para acá. Así que... Bueno, ¿y usted hace esto en su casa? Sí, en mi casa yo lo hago en el invierno. ¿Mamá? Sí, 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 yo lo hago en mi casa. Miren, ¿todas la familia le gusta el Buñuelo, entonces? Sí, les gusta, sí, 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 porque es que son ricos. ¿Son ricos? Son muy ricos, sí. Le invitamos a toda la población. El que no lo comió, que venga y lo pruebe. Porque a veces es fritura y la fritura dice, ah, no, la fritura me cae mal. No, estos buñuelos no le van a caer mal. Bien, ahí estaba el Consejo de Aida, entonces, que estos buñuelitos no caen mal. Entonces, los tradicionales y tan ricos buñuelos valencianos, allí en este stand, sí, de la Unión Regional Valenciana, en la Plaza Colón, de la ciudad de Mar del Plata. Y de Plaza Colón nos vamos a ir a otro sector, sí, con el hecho de tránsito o el accidente de tránsito de cada día en el marco de la precipitación. Fíjense cómo quedó este vehículo, cruce de carril y vuelco. Nos dice por aquí nuestra compañera de tareas, Ángela Damboreana, en Avenida de los Trabajadores, antes de llegar al complejo de Punta Mogotes. Entonces, fíjense allí cómo quedó este vehículo con sus cuatro ruedas hacia arriba. Esto ocurría en horas de esta mañana. Bueno, la marca, concretamente, del cruce de carril y el posterior vuelco, entonces, en el marco de una jornada con mucha lluvia, con escasa visibilidad, en la ciudad de Mar del Plata. Lo que ocurría, reitero, lugar, Avenida de los Trabajadores, antes de llegar al complejo de Punta Mogotes de la ciudad de Mar del Plata. Y antes de la pausa, vamos a ir con el siguiente título, a través de lo que dice la página web de la capital. Se refiere, concretamente, a algunos de los distintos embates que está sufriendo la economía mundial en el marco de la invasión rusa a Ucrania. El trigo, por ejemplo, no detiene su escalada y se acerca a los 500 dólares. Dice por aquí la información, esto ocurre en apenas nueve días. El valor del grano trepó, en este caso, a 170,5 dólares o un 53%. El problema con el trigo podría trasladarse también al maíz de continuar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y el valor del trigo, lógicamente, se podría trasladar, lógicamente, también a la cuestión del precio del pan, particularmente aquí en la República Argentina. Y a propósito de distintos efectos a nivel económico, las bolsas de comercio, particularmente europeas y asiáticas, están cayendo de manera muy, muy importante en el día de hoy, en el marco también de esta cuestión bélica que se está registrando. La Argentina, en tanto, ha votado en favor de investigar a Rusia por violación a derechos humanos en Ucrania. Y hay un pronunciamiento que corresponde también, concretamente en el marco de la realización de un torneo de tenis en la República Argentina, que corresponde, concretamente, al P.K. Schwarzman, que se manifestó hablando por los tenistas rusos en esta oportunidad, que están en contra de la guerra, pero que, lamentablemente, han sido excluidos de la realización de Copa Davis. Han sido, lisa y llanamente, expulsados de poder participar de Copa Davis los tenistas rusos, entonces. El gobierno de Ucrania aseguró que la seguridad nuclear está garantizada. Ya Rusia ha tomado el control, aparentemente, de la central nuclear más grande de toda Europa. No hay daños, afortunadamente, en ninguno de los reactores. Y aseguran, por otra parte, que si hubiera una explosión central en la central nuclear, esta que hacíamos referencia, ahí estamos observándola, concretamente, la central nuclear de Zaparilla, habría que evacuar a toda Europa, dice la información, pero lo cierto, lo concreto, entonces, es que, entre otras cuestiones, y un dato a destacar, que se está tomando en cuenta y conocimiento en las últimas horas, es que no hay escape radiactivo en la central mencionada. Rusia toma el control de esta central, la mayor de toda Europa. Ucrania asegura que no hay víctimas en el incendio provocado por el ataque ruso a la central de Zaparilla. Como informáramos también en horas de esta mañana, sobre la madrugada del día viernes, los bomberos consiguieron apagar el fuego, que no ha provocado víctimas mortales, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Han bombardeado todo lo que han podido, esto lo dijo un portavoz de La Planta, a la BBC de Londres. En tanto, hay otro dato importante a tener en cuenta. El argentino Rafael Mariano Grossi, titular y director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica, dependiente de la ONU, aseguró que tras el bombardeo, no ha habido ninguna fuga de radiación y ningún reactor se ha visto comprometido. Un proyectil fue el que golpeó un edificio dentro de la planta nuclear. Este edificio no forma parte de los reactores, ha explicado en rueda de prensa, provocó un incendio local que fue extinguido por la brigada de bomberos. Es importante decir que ninguno de los sistemas de seguridad de los seis reactores de la planta están afectados y no ha habido ninguna fuga de la materia radiactiva. En este contexto, los sistemas de monitoreo, monitoreo de radiación, están funcionando de manera correcta. Esto tiene que ver entonces con declaraciones en las últimas horas respecto de que afortunadamente, y en buena hora, no ha habido daños a esta poderosísima central nuclear, la más grande de toda Europa. Está ubicada allí, en Ucrania, y que ahora está en poder de Rusia, de acuerdo a la información entonces, que se está tomando conocimiento por estas zonas. Toda la actualidad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Nos ubicamos ahora en una zona del macrocentro de la ciudad de Mar del Plata, en la intersección de las calles Falucho y Entre Ríos de nuestra ciudad, donde oportunamente se erigía allí desde hace muchísimo tiempo, obviamente, un lugar que correspondía a un hotel icónico, emblemático de la ciudad de Mar del Plata, como lo era el tradicional Hotel Lafayette, que en la jornada del día de ayer fue finalmente demolido porque se encontraba en estado de total abandono, por supuesto, esto era un lugar que se, bueno, encontraba realmente como zona con distintas cuestiones que estaban cerca de la insalubridad, sí, muy muy sucio también el lugar, se prestaba también para cuestiones de inseguridad, etcétera, etcétera. Y esto fue visto con muy buenos ojos por parte de muchos vecinos que de esta forma dialogaron con un equipo de Canal 2 ayer por la tarde. Viendo cómo se demuele lo que fue un hotel, ¿no? Sí, en su momento, recién le decía acá, quién sabe las personalidades que pueden haber llegado a venir a este hotel, pero bueno. Quedó una historia atrás. Este, como tantos otros que hay acá dando vueltas por Mar del Plata, pero bueno, si es para bien, bienvenido sea. Así no podía estar más. ¿Este es el barrio? Vivo acá a la vuelta. Y bueno, yo hace muchos años que lo veo que acá, lo único que es un refugio de gente de dudosa actividad. Así que bueno. Estaba abandonado. Sí, abandonado de San Luis, muchos años. Maldito. Yo caminaba por esa vereda cuando iba a Jardín Infante. Los arbolitos estos los conozco de chiquitos. Nacía acá a la vuelta, así que. No sé si tengo del barrio. Es una lástima, pero bueno. Un peligro para el barrio esto. Desde ya, si pueden haber filmado el estado de las veredas y eso, la gente que se ha caído acá de noche y eso. Pero bueno, en algún momento será ahora una playa y después veremos qué pasa. ¿Quién sabrá qué? ¿Qué pasará? No se sabe. Yo por lo menos no lo sé. ¿Qué recuerdas le trae a usted este hotel? No hubo tanto. Lo conozco, lo conocí adentro, lo conocí afuera. Conocí la casa que estaba en el edificio ese que está ahí atrás. En el otro, en el otro, ¿cómo es? Terreno que nunca se hizo nada. Había una casa donde está la cochera. Yo nací acá. Tengo 59 años, así que hace 59 años que estoy en el barrio. ¿Era un pedido de los vecinos demoler este hotel? Sí, sí, totalmente. Era venta de droga, prostitución, aguantadero, lo que te imagines era esto. Más, hace, no sé, menos de una hora apareció una persona diciendo que tenía cosas guardadas ahí adentro y las quería sacar y ya era tarde. La máquina le enterró todo. Quién sabe lo que tendría, pero ahora no tiene nada. Le quedó ahí abajo. Los colchones, entendían. Era un desastre esto. Siete, ocho incendios tuvieron que venir a apagar los bomberos. ¿En medio de los vecinos? Sí, 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 sí. Los vecinos estaban pidiéndolo porque ahí adentro había mucha basura, entraba gente que por necesidad quedaba durmiendo ahí adentro. Y pasaban muchas cosas a la madrugada que la policía ya no podía hacer nada. ¿Cuál será el destino de este terreno ahora? Aparentemente iban a construir dos edificios, uno para cada calle, con locales abajo y alguna parte de parque. ¿Qué es la historia detrás de lo que ha sido este hotel? Sí, sí, sí. Hacía muchos años, pero bueno, ya hace más de 20 años que estaba directamente sin utilizarse, ni nada, solamente estaba la fachada nada más, que era lo que quedaba. Pero se fue destruyendo todo así, por las veredas, la basura que se juntaba en esta cuadra, era todo bueno. Algo que ya no había manera de levantarlo de nuevo. Los vecinos estaban expectantes. Sí, sí, sí. Se estaba esperando esto, ya hace unos años que se estaba queriendo que lo se saque, porque no servía para nada, ni para la vista de Mar del Plata tampoco. Bien, toda la actualidad informativa como siempre en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Vamos con otro de los temas, porque ha comenzado finalmente la venta de pasajes para poder viajar en tren. Todo esto corresponde al próximo mes de abril. Tenemos este informe elaborado por un equipo de Canal 2. Ya están a la venta los pasajes de tren para el mes de abril. Lo confirmó la empresa Trenes Argentinos al anunciar que está habilitada la venta de pasajes de larga distancia desde el 1º y hasta el 30 de abril para los servicios que unen la estación Plaza Constitución con Mar del Plata y Bahía Blanca, y el que conecta General Guido con Divisadero de Pinamar. Los usuarios podrán adquirir sus boletos vía web con un 10% de descuento o en las estaciones terminales de retiro Constitución 11 y las intermedia. Hasta Semana Santa, como durante la temporada, el servicio a Mar del Plata contará con tres frecuencias diarias. Saldrán de Constitución a las 6 horas 22 minutos, a las 17 horas y 10 minutos y 23.30, mientras que desde la ciudad bonaerense lo harán a la 1 hora 22 minutos, 6.03 y a las 14.02 minutos. Además, los viernes, sábados y domingos y el jueves santo, se incorporará un servicio a las 11.30 saliendo de la terminal porteña y a las 20 horas desde la costa. Desde el 18 de abril, circularán dos frecuencias diarias, a las 6 y 22 y a las 17.10 desde la terminal porteña y a las 6.03 de la mañana y a las 14.02 desde la localidad balnearia. Y asimismo, funcionará un refuerzo con salida los viernes a las 23.30 y retorno desde Mar del Plata los lunes a las 1 horas 22 minutos. Vamos al ámbito gremial con la información porque hasta el momento no hay ninguna oferta por parte de la provincia de Buenos Aires para el salario de los docentes universitarios. En este sentido, creen que podría llegar a ser la próxima semana. Pedro Sancho Renti de Adum, esto nos decía. Ya hubo una primera reunión, por el momento sin resultados, no hubo una oferta del Gobierno Nacional, aunque es muy posible que en el próximo encuentro, que va a ser el 9 de marzo, ya tengamos una primera oferta. Nosotros lo que decimos es que es necesario que este año sí le ganemos a la inflación. El año pasado supuestamente se hará la consigna, tanto del Gobierno Nacional como lo que todos compartíamos, que la íbamos a ganar, y en realidad la empatamos. Y el año anterior, el del 2020, en pleno inicio de la pandemia, era un año como de vacas flacas y parecía que la consigna era no perder frente a la inflación. Bueno, en ese año perdimos 10 puntos. Y esto se suma a los 30 puntos que perdimos durante el Gobierno de Macri. Entonces, nosotros queremos realmente empezar a recuperar, y eso se tiene que notar desde el arranque, desde el inicio, con las primeras sumas que se incorporan en la paritaria de este año, y esperamos que sea así. ¿De cuánto es el porcentaje que ustedes solicitan? Si nosotros tuviéramos un porcentaje similar al que obtuvo la paritaria nacional docente, que incluyó un porcentaje del 20, 21% en el mes de marzo, es algo realmente significativo, porque es todo junto, en un mes, bueno, después hay que sostenerlo porque la inflación sigue, y en esa paritaria se llegó al 45% de aquí a septiembre, y una revisión entonces. Bueno, si esa es la idea, yo creo que estamos en condiciones de discutir, porque es algo que permite recomponer, o al menos durante unos meses ganarle a la inflación. Si no fuera así, bueno, tendríamos problemas. Vamos a lo ocurrido el día 25 de febrero, el derrumbe concretamente de las paredes del Glaciar Perito Moreno, en la zona sur de la República Argentina. Allí está este video, obtenido el 25 de febrero de este año entonces, lo que parecía ser habitualmente un recorrido en lancha para contemplar la inmensidad del Glaciar Perito Moreno, terminó siendo un espectáculo realmente formidable, en este caso el derrumbe concretamente del Glaciar Perito Moreno, una masa de hielo de enormes proporciones, y un azul más cristalino que emergió de las profundidades, dice por allí la información respecto de lo que se pudo tomar a bordo de una embarcación. Esto que ocurría entonces el día 25 de febrero, entonces como les estaba contando, frente a la cara norte particularmente, contaron que notaron en este último tiempo mucha más actividad y pérdidas enormes de volumen. También pueden contar en esta oportunidad, allí uno de los momentos realmente dantescos, frescos, para ver de cerca realmente formidables en el marco de este derrumbe de una de las maravillas del mundo. Toda la actividad informativa desde Canal 2 Noticias en esta segunda edición, el tema tiene que ver ahora con la donación de 5 cocinas industriales a comedores barriales de la ciudad de Mar del Plata. La intención en esta oportunidad es generar trabajo desde los mismos comedores de la ciudad de Mar del Plata, comedores barriales en este sentido. Tenemos el testimonio de Clarisa del Movimiento Evita, que dialogó con un equipo de Canal 2 Noticias. Nosotros somos del Movimiento Evita, nosotros durante la pandemia sostuvimos lo que son las cocinas populares, las compañeras estuvieron ahí trabajando día a día, ayudando a los vecinos, entonces nosotros después de eso hicimos una recorrida y vimos que las compañeras saben muchísimo más de lo que ellas creen hasta a veces. Entonces, con este tema de regalar las cocinas industriales, que haya tanta falta de leases, una herramienta súper, súper importante, lo que estamos haciendo es transformar esas cocinas populares que tanto trabajaron en unidades productivas. nuestras compañeras tienen unidades productivas de repostería, de panificado, entonces, bueno, con esto nosotros lo que vamos a impulsar es que las compañeras generen trabajo. Que se convierta en trabajo, ¿no? Que se convierta en trabajo, obviamente. ¿A dónde van a ir estas cocinas? ¿A distintos comedores de este barrio, de otros barrios? Sí, nosotros tenemos en la zona oeste de Mar del Plata 16 comedores. Estas 5 cocinas van a ir de 5 a 5 cocinas populares. Bien. Bueno, ¿cómo han tomado esto, las referentes de estos comedores? Cuando les di la noticia lloraban. La verdad que se emocionaron mucho porque es muy importante, una cocina es muy importante, hoy por hoy en una unidad productiva. Muchas veces son las cocinas propias, las cocinas de la casa, las que se ponen a disposición de toda la comunidad barrial. Totalmente, siempre tenemos cocinas usadas que nos donan, que conseguimos de por acá, de por allá. Y entonces, esto es, la verdad, un lujo. Otro de los temas, porque en pocos días más se va a licitar la obra de circunvalación, sí, de la ciudad de Mar del Plata. Un anuncio hecho oportunamente por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el NH Gran Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata. En este sentido, tenemos la palabra de la concejal Sibori, del Frente de Todos, que dio algunos detalles. Es importante, es como decía Alberto Chevalier, y creo que las políticas estructurales que se sostienen en el tiempo permiten que podamos resolver algunas cuestiones que tienen que ver con lo actual y también planificar y soñar con la ciudad que queremos. Entonces, en ese sentido, hay obras de infraestructura que están pensadas desde la provincia, desde la nación, que tienen que ver con que la ciudad tenga mayor conectividad. En este caso, estamos en el parque industrial. La circunvalación va a ayudar a la conectividad entre el puerto y el parque industrial, cosa que también va a ayudar a que se puedan exportar muchos más contenedores desde el puerto de la ciudad. Como decía, la circunvalación, el primer tramo está pensado para mejorar la 515, que es la que conocemos como el canastero de la ruta 11, que termina ahí, que acerca a la ruta 88. Ese es el primer tramo de esta zona sur de la circunvalación que anunció ayer el gobernador. ¿Se trabaja de manera articulada? ¿Hay un diálogo fluido entre la política y los empresarios para poder favorecer el desarrollo de este parque industrial, la generación de empleo? Sí, tanto el parque industrial como tantos otros sectores de la ciudad que generan trabajo son prioridades desde el espacio político que en este caso estoy representando yo, pero como decía Alberto, hay algunos puntos estructurales de la ciudad en las que sí o sí tenemos que coincidir. Y tenemos que trabajar que se arman comunadamente para que eso se convierta en acciones. Podemos hacer reuniones de planificación escuchando a los sectores, pero eso luego tiene que transformarse en políticas públicas y en recursos que se asignen a eso. El parque industrial no siempre ha tenido partidas presupuestarias en el presupuesto local, eso ha sido un pedido desde el frente de todos que hacemos este año sí hay algo para eso, sí creemos que la provincia y la nación también tienen mucho para aportar. Basta actividad informativa en esta segunda edición con el siguiente título que nos propone la página web del diario La Capital de la ciudad de Mar del Plata referida al consumo de cerveza. Dice que no hace falta beber mucho, una cerveza al día basta para dañar el cerebro, es un estudio que analizó los datos de más de 36.000 adultos y descubrió que el consumo ligero y moderado se asocia también a una reducción del volumen del cerebro total, que consumir alcohol en exceso daña el cerebro, se sabe desde hace tiempo, pero si el consumo es modesto también es el interrogante pues según un estudio publicado por la revista Nature Communications algunos cuantos vasos de vino o unas pocas cervezas a la semana también son perjudiciales, dice hasta el momento la información del ámbito salud. Y a propósito de salud hay un eslogan que viene desde hace mucho tiempo, donar sangre es donar vida, dice de manera repetida, algún aviso oficial por allí. Es por ello que desde el centro de hemoterapia de la ciudad de Mar del Plata están necesitando y recibiendo a voluntarios que quieran precisamente donar sangre. Tenemos el testimonio de la doctora Evelyn Vergara, esto nos decía. Bueno, esto es un recurso humano que no lo conseguimos de ninguna otra manera, lo conseguimos de persona a persona, ¿no? Entonces por eso la importancia de que vengan pues a donar voluntariamente. Y bueno, ahora en verano generalmente este recurso baja muchísimo la incidencia, así que por eso hacemos estas colectas tanto externas como internas para poder abastecer y mantener el stock. ¿En qué hora ya puede venir la gente a donar sangre? Estamos de 8 a 12, más o menos, ahí se va viendo, pero vamos a tener a las 8. ¿Todos los días? Todos los días, de lunes a viernes trabajamos y por ahí cuando son colectas externas, los sábados, bueno, más o menos el mismo horario, de 8 a 12. ¿Qué tiene que hacer la gente para poder venir a donar sangre? ¿De qué manera puede hacer? Fácil, los requisitos, bueno, traer su DNI que venga desayunado evitando lácteos y huevos, que pese mayor a 50 kilos, de 18 a 65 años más o menos y si es menor de edad puede venir con un certificado con una autorización de sus padres que puede hacerlo. ¿Qué pasa si la persona tuvo COVID hace poco tiempo? Con respecto al COVID se espera más o menos 10 días. Posterior al alta el paciente asintomático que se sienta en buen estado puede venir a hacerlo después de 10 días. ¿Y aquella persona que ha tenido COVID con síntomas es exactamente igual? Sí, es lo mismo, es decir, después del alta médica se espera 10 días. Si el paciente tiene aún síntomas, por ahí siempre quedan un poquito de secuelas, tiene que esperar que se sienta en buen estado general para poder venir a donar. Doctora, ¿qué pasa cuando la persona se vacuna contra el COVID? Con respecto a la vacunación tienen que esperar 72 horas para poder venir a donar porque si lo hace antes por ahí se pueden discrepar algunos síntomas, hay personas que presentan síntomas posterior a la vacunación así que se espera 72 horas posterior a este para poder venir a donar. Lo mismo con los tatuajes, tiene que tener un periodo para poder vacunarse, para poder donar sangre. Sí, con respecto a los tatuajes es un poquito el laxo un poquito más largo, sería un año posterior al tatuaje. Se tiene que prever que el sitio donde se vaya esté todo estéril, todo descartable y que la persona pueda ver eso. Doctor, ¿sabes si se ha inoculado con una vacuna contra la rubiola, contra el sarampión, contra otro tipo de enfermedades, cómo es la situación? Bueno, con respecto a las vacunas también habría que ver si es activa o inactiva, pero bueno, si es de virus muertos o inactivos, por ejemplo, como el COVID, como la influenza, generalmente se espera 72 horas o al día siguiente no hay ninguna complicación. Por ahí, si ya es por rubiola, sarampión, varicela, si tiene que esperar un mes posterior a este. Y recordarle a la gente que ya se ha desmitificado esto de venir en ayunas. Sí, así es. Eso era antes. Por ahí hay un poquito de confusión porque la gente cree que viene a tomar una muestra de sangre y no es así. Para venir a donar tiene que desayunar, cenar bien, descansar y desayunar evitando lácteos y huevos. Del resto, té, café, mate, alguna fruta, puede venir a hacerlo. Doctora, invitamos a la gente a que se acerque a donar que es vida para otros. Así es. Con esto, bueno, ayudamos a otras personas que lo necesitan y que es un recurso humano que no se puede conseguir de otra manera. Así que necesitamos de ustedes a que puedan venir y hacerlo y bueno, ayudar a todos. Gracias. Gracias. Vamos a Pinamar con la información del ámbito zonal para, bueno, hacer referencia del buen balance del operativo Captadores de Talentos Deportivos. Sí, el testimonio de Pache Moreira, integrante de Argentinos Juniors. Muy bueno, muchos chicos, más de mil chicos estuvieron estos 45 días que pasaron por acá y bueno, tuvieron la posibilidad de muchos chicos de llegar a Cefa, a Buenos Aires, a probar. Ya la semana pasada estuvieron cinco, esta semana fueron tres más y gracias a Dios muchos de acá de la zona también que eso es lo que más importa, ¿no? Chicos de la zona que puedan ir a Buenos Aires a probarse en el club. ¿De qué edad de los chicos, Pachi? 11, 12, 13 y 15 por ahora. A esta categoría 2005 llevamos. Bueno, sabíamos nosotros por una nota anterior que iba a haber determinadas exigencias, ¿no? Como para ir seleccionando a los chicos. La posibilidad de que hayan venido muchos de afuera también esto agrandó, ¿no? El listado. Sí, sí, agrandó el listado. Tuvimos chicos de Pilar, de Tucumán, que bueno, ahora cuando viajemos a Tucumán vamos a hacer la captación allá y van a presentarse allá en Tucumán. De Rosario también, varios chicos y del Gran Buenos Aires también, unos cuantos. Así que fueron más de 25 chicos seleccionados que van a ir a Cefa a probarse. Bueno, y para vos también una experiencia importante, ¿no? Sí, seguro, seguro. Fue una experiencia muy buena. Inclusive me invitaron para viajar a Neuquén, fui con un cantador a Neuquén, fuimos a hacer cantación allá, así que estuvo muy lindo también. La verdad que es muy importante para mí y para los chicos de la zona, más que nada, los que más interesa, ¿no? Que los chicos puedan tener la oportunidad de poder probarse en un club grande como Argentino Junior. Y saben ustedes que estamos prácticamente a menos de un mes ya de cumplirse 40 años de la guerra de Malvinas. Es por eso que elegimos, sí, el testimonio concreto de algunas personas que tuvieron un estrecho vínculo con lo ocurrido oportunamente en el Atlántico Sur de la República Argentina. Federico Planes es el papá de Marcelo Planes, sí, quien oportunamente, bueno, no fue designado para ir a Malvinas, sino que lo hizo por decisión propia, recuerda y evoca, por supuesto, la figura, sí, de su querido hijo. historias llenas de emociones, de dolor, de injusticia, relatos que permanecen en el tiempo, una memoria viva y eterna. Malvinas, 40 años. Federico tiene 87 años, aún resuena en su cabeza el día que se enteró que su hijo Marcelo iría a pelear por la patria. Su memoria está intacta, su imagen se congela con una mirada al horizonte que no observa nada, pero recuerda todo. Marcelo era un chico muy alegre, muy, muy alegre. Era un muchacho estudioso, muy amigo de los amigos, sobre todo. Tenía círculos de compañeros de estudio y en ese interín donde yo trabajaba en relación de dependencia, me proponen venir a vivir a Mar del Plata con un cargo interesante. Entonces, Marcelo vivía en el Gran Buenos Aires cuando le llegó la convocatoria, ¿cómo es el momento? Exactamente, exactamente. Él tenía el domicilio que teníamos cuando yo compré la casa allá, ¿no? y, bueno, sale que tiene que hacer el servicio militar. Entonces, y te digo, bueno, ¿por qué no te venís acá antes de que tengas que estar bajo bandera? Ya te han ensordeado. No, no, mirá, papá, yo hago el servicio militar y me vengo. Ya estábamos en ese entonces casi fines de abril. Me llama la mamá y me dice, mirá, Federico, dice, Marcelo, dice, lo destinaron a Mar del Plata. ¿Y cómo fue esa noticia, recibirla? Bueno, yo confieso que lloré mucho toda la tarde. Fue un golpe muy, muy grande. No lo esperaba nunca, jamás imaginé esto. Nunca, nunca. ¿Y usted no se pudo despedir, no lo pudo ver? No, al contrario, la madre me llama para darme la noticia y me dice, ah, dice, Marcelo me dijo que te dijera, que te sintieras orgulloso que su hijo va a defender la patria. Y eso me terminó de destruir, ¿no? Y después de mucho tiempo, este, tengo conexión con los que fueron los compañeros de él en Ciudadela, entonces se suelen reunir. Bueno, me han invitado y algunas veces he ido y ahí me encontré con el que fue el cabo en el momento que fueron allá, me encontré con, por supuesto, compañeros que convivieron con él, con Marcelo en la trinchera incluso, y ahí conozco al cabo que seguía en carrera y me cuenta y me cuenta cómo fue el hecho de que Marcelo fue a Malvinas. Dice que a él le da la orden, en este cabo, él junta a sus hombres a hacer una doble fila y él con su carpeta de apuntes iba pasando por cada uno y los iba anotando. Algunos, la mayoría, los iba anotando. Cuando llega Marcelo, los pasa de largo y sigue anotando que estaba ahí al otro que seguía y entonces Marcelo dice que le pega un grito, mi cabo, me deja hablar, mi cabo, quiero hablar con usted, qué sé yo, qué te pasa, me cuenta en detalle este hombre, ¿no? Entonces, no, no, quiero hablar con usted. Entonces, bueno, vení. Y dice, mire, el cabo, dice yo, vi que usted está anotando y a mí no me anotó. ¿Por qué no me anotó? No, dice, no, no te anoté, está bien, no te anoté. ¿Cuál es el...? No, dice, pero ¿cómo no voy a ir yo? Si van ellos que son mis compañeros. Hacía 20 días que los conocía, pero eran sus compañeros. ¿Y qué le genera eso a usted? Bueno, a mí me genera de que hace 18 años ya era un hombre de buena madera, simplemente eso. Bueno, los medios de comunicación eran los que tenían todos, estamos ganando, los matamos, cosas parecidas. Era ese triunfalismo que parece que caracteriza a las autoridades siempre, ¿no? Siempre aquello de decir, bueno, es lo mejor que hay en este momento, somos nosotros, ¿no? Pero bueno, esperando, esperando. Yo, sinceramente, nunca pensé que Marcelo no iba a volver. ¿Y cómo fue el día en que usted se entera que no iba a volver? Bueno, yo era viajante de comercio y por ende hacías una zona bastante grande toda sobre la provincia de Buenos Aires y en ese momento, el día 15, creo que fue, o el día, no, el día 14, el día 14, ¿de qué mes? El día 14 del mes de junio, este, estaba yo haciendo anotaciones sentado en el auto y escuchando radio y me encontraba en ese momento y me encontraba en ese momento y me encontraba en ese momento y no la barría. Y entonces, la noticia de que Argentina perdió la guerra, se firmó, se capituló. Pero bueno, llegará Marcelo de vuelta, debemos seguir Marcelo de vuelta. Bueno, pasó esa semana y el domingo, era el 20 de junio, era el día del padre, parece una ironía. me llama la madre para decirme que Marcelo había muerto en la guerra. Y habían ido del cuartel a llevarle las pertenencias de Marcelito. ¿Pudo viajar al sur? En el 2009, me dicen, me parece que hay la posibilidad de viajar. Entonces, bueno, te imaginas, poder viajar. No hay nada, es el viento y es la turba marinera y las cruces blancas que te choquean enormemente. Lo busqué y encontré la placa de él. Pero veía que había gente del grupo que tenía su ramito de flor en las manos y buscaban y no sabían qué hacer con ese ramito. ¿Por qué? Porque no estaba identificado su pariente, su familiar. Decía simplemente soldado argentino solo conocido por Dios. ¿Con el tiempo aprendió o no sé si es la palabra indicada a convivir con este dolor? Bueno, realmente yo tuve tres días solo de duelo. Estuve en casa el lunes porque nos volvimos, el martes y el miércoles digo, no puedo seguir así, tengo que seguir adelante. Y bueno, otra vez al tratar de volver a buscar la normalidad de la vida, ¿no es cierto? Al cumplir con lo que uno tenía sus obligaciones, mantenerse. pero bueno, algo que realmente me marcó en primer momento era qué poder hacer para que aparte del padre, la madre, su hermano supiera que él había muerto por la patria con sus 18 años, con sus jóvenes de 18 años. Y bueno, me propuse de ponerme en contacto, de tratar de que alguien más supiera que hubo un joven argentino de 18 años Gustavo Marcelo Planes que dio la vida por la patria, que era lo mismo que dar la vida por todos nosotros. ¿Por qué se hicieron estos muchachos? Por eso yo respeto tanto a los veteranos de Malvinas, porque ellos pusieron el cuero. Bien, ha estado el testimonio de Federico Planes, el papá de Marcelo, entonces Malvinas a 40 años, con este excelente trabajo, sí, de producción, de diálogo, de búsqueda histórica también de edición en esta oportunidad, junto a nuestro compañero de tareas, Juan Pablo Mozo, el equipo de Canal 2 Noticias, la edición y todo aquello que tiene que ver con esta causa nacional como lo sigue siendo indudablemente Malvinas hoy por hoy, casi a 40 años. El tiempo para las próximas horas en Mar del Plata y Zona, con la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional, cielo mayormente nublado, tormentas, lluvias aisladas, vientos del sector norte rotando al sur con ráfagas hacia la noche, máxima prevista 28 grados para el día de hoy, ¿qué va a ocurrir a partir de mañana, día sábado y el resto del fin de semana? Te lo comento, vamos a ver qué se anticipa entonces para mañana sábado. Ahí está, ahí viene, ahí llegó, sábado 19 de mínima, 26 de máxima, algo de sol y un poco de lluvia, el domingo 18 de mínima, 24 de máxima, parcialmente nublado, lunes 17 de mínima, 24 de máxima, con alguna precipitación, pero fíjate el martes que viene, 15 de mínima, 24 de máxima, sol a pleno, nos vamos a la zona de influencia de Canal 2 de Mar del Plata, comenzando la recorrida por Tandil para el día de hoy, 28 de máxima, lluvias 29 de máxima para el día de hoy en Miramar, con precipitaciones, 25 para Necochea como máxima, también lluvias y Pinamar, no escapa a las generales de la ley, también lluvias con una máxima de 30 grados centígrados. Punto final para esta segunda edición de Canal 2 Noticias, nos estamos despidiendo para reencontrarnos en los distintos momentos informativos del día, gracias, será, si Dios quiere, hasta un próximo momento con toda la actualidad. ¡Gracias!